Muy buenas propones, que tal, como estamos? Aquí va man el día de hoy, vamos a jugar con Sion en la jungla porque si, tenía ganas de jugar algo diferente en este rol y bueno, me he traído glaciar, pociones, galletillas y pues bueno, también secundarias de dominación para tener menos enfriamiento en la ultimate y esas cosas, no? De momento, pues, no considero que sea tan mal Big Sion lo que no sé es si lo voy a llevar modo tanque o si lo vamos a llevar modo, pues, un poquito de daño como llevo glacial, igual y no sería mala idea, no sé, armarla unos ítems de daño ya veremos de momento, pues, la cosa es simplemente farmear que no limpia nada mal, como digo como tengo talismán aquí no me va a dar tiempo a explotar la W tengo que tener cuidado de no perder el escudo con los minions para hacer el daño de la W porque, como digo, con el talismán, la Q y eso la velocidad de limpieza de Sion es bastante fuerte vamos contra un Chaco otra de las razones por las que jugué Sion es porque no había tanque, o sea Nasus fue el último pick, yo fui el cuarto y yo veía un Pyke, un Jhin y un Twisted Fate y dije necesitamos un tanque sí o sí si no, vamos a hacer papeles así que por eso piqué Sion ya luego Nasus pickió y también así que no estamos tan mal en composición por lo menos tiramos la Q esperamos, pegamos un poquito para que tanquee algo de daño y cuando me lo vaya a quitar pues tiro la E tiro la W la E también no, es que el Gank también no sé, voy a intentar algo raro no sé si vaya a salir bien aquí posiblemente no, ya se los digo porque voy a experimentar con esto pero a ver qué sale vale, si pongo esto aquí y agarro a este wow, no lo levanté al Blue qué raro no me va a dejar ah, bueno le pegaré a los dos de igual tengo galletas así que no pasa nada creí que el Hitbox ok, viene Chaco para acá venga, amiguito 4.30 lo pegué creo no, no le alcanzé a pegar se llevó el Blue pero lo raro es que él no tiene nada que ganar con eso acá no viene mi equipo mi equipo dónde está es mi pregunta mi equipo bien, gracias peleas vamos vamos equipo maravilloso gracias gracias, agradezco un montón la ayuda pégale a este asistencia mínimo wow es que me sorprende que mi equipo ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando pero bueno me llevo asistencia buen equipo buen control de visión pero sí cosas que pasan gente de todas formas como digo no ha salido tan mal creo que si voy a ir a D no me va a gustar tanquearla esta gente con asos tengo suficiente entonces vamos a ir a un guerrero de guerrero me voy tal vez por una tiama un ítem para que se lo asciende básico tengo glaciar es un buen ítem para es una buena runa para para encargarme de esto y como soy Zion pues el tema sé que Chaco se fue no debería estar aquí así que me puedo quedar los dos cangrejos a menos que haya ido directamente por el cangrejo de top cosa que dudo y Zion me va a utilizar y Yasu me va a utilizar como método de desplazamiento para escaparse espérale carta ok bien le pegué glaciar carta amigo la carta no tiene nada mmm era un poquito antes voy a ver si hago el cangrejo creo que viene para acá y no confío nada nada en que mi two set fight vaya a rotar pero si me imaginaba que Yasu iba a utilizarme como método de escape tirándole me queda el doble cangrejo así que por lo menos a Chaco le vamos sacando ventaja top está farmeando parece que es la línea más gankeable de hecho ahora mismo vamos a tirar esto mmm Yasu ya va a jugar la agresiva Twisted Fate normal creo que la siguiente la siguiente ronda le va a pelear uy cuidado espera no salen todavía o me los quitó Chaco está por aquí pero si creo que Chaco tiene que estar por aquí muy probablemente voy 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 yo llego cualquier cosa no creo que tenga guard como se está posicionando no tiene le pego la E pero por qué no confía esta gente no gasto flash mmm no lo sé amiguito era buen gank falta poco para level 6 con level 6 ya sacamos ventaja pero ahí si hubiera extendido un poco más Nasus yo creo que estaba más que fácil ¿está Chaco todavía por mi jungla? no se farmearon a bot me falta poco para level 6 ya creo que si voy no sé si ir a bot ya no ya no me da tanta tanta confianza después de lo que acabo de ver cuando fui igual y no va a terminar muy bien posiblemente termine fatal pero creo que están haciendo dragón así que si podría ir a molestar allá ahí se me llevó el dragón pues ya está ahí se lo mía chaquete además Chaco está aprovechando su early que es prácticamente sacar la mayor ventaja en este minuto de la partida ya después va a ser papel en mi contra y mientras no tenga Q ay Dios tiré la Q mal bueno el mid ya se está a punto de morir creo que si llego a mid mínimo en cuanto le tire la ulti arruinarle esa pelea vamos tengo R ya voy a comprar porque no veo acción acá debería de haber guardiado Pyke dragón vamos guerrero gente que aquí tanquear no gracias puedo llegar con la R si me espera que mala que mal tornado cartita cartita amarilla o deja que te pegue la R y lo mato lo matamos vamos te va te va a voltear seguro seguro después de esta pero es que eres lentísimo amigo vamos Dios es muy lento no tiraría una carta amarilla este tipo ni aunque su vida dependiera de ello te lo aseguro es que no pega una sola carta pega la maldita pero es que pega algo hijo se espera a que yo haga todo ah si era el clon yo creí que no porque está cerca de la torre pues bueno me llevo la de kill me encanta como twisted fate este que si si tu pega y bueno ya está comprendo que tal vez estaba manteniendo ese seguro pero amigo la carta no te la cobran ya está por eso mismo quiero ir a des y hubiera ido tanque te aseguro que no no ganaba eso porque no tanquear aquí cero seguro gente no va tan mal twisted fate tampoco de hecho podemos ir bastante mejor porque quiero hacer ese dragón la cosa es no sé si comprar algo de attack speed o o algo así un poquito de attack speed no me vendría mal voy a echarle una mano a bot un chaco va a ir a p porque ya va a dar harvest es buenísima la Q de Zion está en teamfight además que me da muy buen sustain por el ítem de jungla tengo ulti en nada así que guerrero y creo que si voy a ir Tiamat que ítem estaría bien para guerrero Tiamat a ver me falta poco para Tiamat tengo un montón de pues sabes que voy a ir directamente Tavis solamente para asegurarme que cuando peleé contra Yasuo no me baje tanto también hay un Urgot hay una Saya es un muy buen pick es un muy buen ítem en esta partida el midlane si no estoy yo ahí uff que buena se muere ¿cuánta vida le quedó? 30 de vida le quedó nada dragón o pelea en bot creo que va a ser dragón gente si no hay pelea para botlane pues ya está nos vamos bien good job déjenme ver si quito visión aquí los objetivos oh me baja bastante el dragón creí que mi escudo mínimo duraría dos golpes sabes entonces lo tengo que lo tengo que activar tenemos R gente me baja bastante tiene bien no amiguito será otro día oh dios toma yo lo deslogueo mira es que ese ya sudo pero carta maría hijo no te la cobran dios bien buena esa buena esa pues a ver aunque vaya he sacado buenas buenas jugadas para el equipo aunque pues para ir daño me gustaría yo tener más kills pero voy 1-1-4 nada mal uy dios no amigo me voy adiós me va a intentar saltar con la Q no pasa nada no me mata tú tranqui ahí viene ves uy cuidado que casi la ya voy creo que va a intentar saltarme de acá acá así que ya me voy uy no había visto esa R oye que poco se ve esa animación no viene la E mira aquí viene la E no amiguito aquí no me aquí no haces nada entonces como digo Tiamat vamos por la buena Tiamat creo que me está quitando el el red posiblemente pero mi soporte parece que se la suda voy a ponerme en la W uy no no trae red así que está bien podría entrar aquí huella ¿dónde está Chaco? nada me iba a tirar bajo torre pero bueno Q ok gastó la Q creo cruzando de acá y como no tiene flash pues lo siento amigo adiós pensé llegué a pensar que era el clon la verdad lo que pega este Zion o sea como digo no es mal jungla es un muy buen pica en jungla bien jugado obviamente aunque yo creo que el verdadero potencial lo tiene en top ya ven que cuando se puso de moda el insane que todo el mundo lo jugaba tiraba torres sigue siendo útil haciendo eso ahora mismo lo que lo que estoy buscando yo pues es sacar ventaja pero más que nada por composición que si bien voy a D no quita que tanquee algo ¿sabes? les tanqueo bastante el daño se termina de limpiar ya lo que si creo es que las galletas no eran runas correctas esta partida pero como me las puse así rápido no sé igual desmaterializador no le encuentro mucho sentido tampoco y Sonias pues tampoco ok el stopwatch o igual si sabes por la gárgola debí traerme el stopwatch aquí le pego el slow ay dios no le he pegado nada no te preocupes se muere ya está me tenía que quedar algo adiós amigo wow el perfecto ocupa ayuda le tiraron heraldo vamos a mid lane el trinity el bacterio yo creo que sí es buen ítem así que creo que voy a empezar a armar eso voy a vender las pociones ya que no les uso nada y debería empezar a armar gárgola o tirar ulti en bot a ver si sale algo bueno pero la zaya con la r me lo do la lux la lux no hace nada se habrá venido se fue escucho un back ahí entonces de aquí voy ya full tanque yo creo que con estos dos ítems AD es suficiente ya después me armo una gárgola o me armo o me armo un esterac también por el tema de la limpieza creo que sí está bien la W no el cangrejo me la me la aplicó gente vamos es que si si gankeo a Yasuo por detrás vamos a me va a dodgear fácil el daño mira ves ya me vio tenía guard carta amarilla pero es que no carga la carta bien ya con eso flashease acá creo que te va a campear aquí o algo uy se fue para top lane usó la piña ¿tienes R? R, 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 R tiro R ay no mi twisted fate es que no puedo con este twisted fate por favor me lo llevo igual bueno está bien tenía que proteger mi pero es que igual perdió la torre no es como que la haya protegido no es como que haya salvado torre o algo así que bueno voy rápido por acá a ver si me encuentro el Yasuo dando back ay aquí está se fue hasta base dragón para darle algo de armadura a mi pobre Nasus lo necesita se armó corta curaciones el Urgot me ayudan acá en dragón amigos el dragón mira es que están dando aquí no deberían estar dando back pero a mi equipo se la suda los objetivos dan igual ayúdame aquí Pike lo voy a sacar mejor me lo roban no tengo smite aquí está bien y si me ayudas estaría OP tirar el cuarto es que es malísimo esta cola ah no la alcanzé a levantar vamos vamos es que no mira Twisted Fate no va a entrar va con carta azul y está es malísimo Dios santo que es eso que acabo de ver Dios santo bueno bueno da igual entonces debemos de ayudar al top supongo botlane no va mal tampoco de hecho lo gracioso es que Twisted Fate va fedeado creo que sabe jugar el juego más no sabe jugar al campeón y ya está que a todos nos pasa cuando probamos un campeón pero yo también he hecho eso con la R hay que admitirlo me llegó a pasar sobre todo las primeras veces que jugué Twisted Fate no ey está Lux Dios mío tiene Ward donde no tiene el maldito Ward la Lux vamos por el me cura aquí ya subo ven para acá chiquito no es en serio lo que pega me pegó demasiado cuánto va Yasuo pues 3-3 me pegó mucho daño es que tengo un poco estoy papel también no tanqueo nada casi creí que iba a tanquearle bien pero contra un Yasuo pues no hay tantas posibilidades tal vez Bami no sea tan mala opción o sea la capa de fuego aunque el item de jungla que me da vida también está OP vamos a jugar esto cuchillo oscura o esterac voy a esterac el escudo de esterac puede estar OP no voy a ir cuchillo oscura no necesito bacteriófago ya tengo el glaciar así que moverme más rápido no me va a ayudar tanto así que lo que tengo que hacer contra Yasuo es jugar en equipo contra él porque el 1 vs 1 no creo que se lo gane es bastante molesto pégale bien buena cuidado estaba chaco aquí lo sabía no no le pegué malísima mía te salvé bien tiré la R por pánico gente vete ahí que viene la Lux bien torre fue pánico de la R por intentar ayudar al twisted fate que creí que estaba muertísimo ya bien tiramos gente váyanse de ahí por favor qué podemos hacer debería comprarme ya el sterak y definitivamente esta partida por la bull que se están armando un randwing un randwing estaría bastante fuerte cuidado se están quedando de más esto es un over extend horrible de hecho sí eso no debería haber pasado ya habíamos sacado ventaja ya había salido bien sacamos torre forzaron de más es en serio que le pegó tanto y por eso mismo no quiero pelearle no me conviene no tengo nada que ganar no 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 por favor casi el maldito el maldito me slow me slow me slow vamos spike tienes R se oscuró no creo que no le queda bueno tenemos sterak no me dio tiempo de comprar gente por eso mismo quiero randwing para toda esa ese daño que me hizo fue porque necesito reducir su velocidad con críticos y armadura para no estar demasiado frágil casi me hacía la doble por poco ahí dragón dragón gente estamos a un dragón hay que asegurar el objetivo la salla va 4-1 trae crítico eh guau porque va de va de con dark harvest el chaco el jasuo va crítico creo que chaco tal vez en late se intenta armar crítico también viene para acá 760 smite bien no sé por qué vi a chaco por acá vete está aquí yo me voy ok y nasus está tirando top lane voy a hacer presión en bot entonces ay no le pegué la la q nos falta solo un dragón para el alma y es un alma de los océanos es una buena alma tengo que ayudar al jazz al twisted fate en mid porque el jasuo le va a ganar ok la jugó bien hasta eso adiós adiós ahí no lo puedo girar es un poco complicado los giros de esta cosa me acuerdo que había un bug que podías dominar así prácticamente a donde movías el mouse la R con un ward si tirabas un ward al mismo tiempo que la R podías dirigirlo así y dar vueltas aquí como si nada siempre y cuando lo hicieras bien pero creo que duró solo un día ese bug y lo quitaron vamos a llegar al top lane tiene muy poco enfriamiento la R me estoy dando cuenta cuánto enfriamiento tengo ahora tengo 67 segundos y de reducción de enfriamiento tengo 15 o sea que podía tener más o menos como la R cada 40 si me dáramos reducción de enfriamiento y todavía le falta un nivel más un poquito más si no le pegas está muerto uy que buena cuánto se dio que está bueno si se dio cuenta pero yo creo que buscaba la kill segura uy se lo farmeó bien amigo el Yasuo me la debe me la debe martillazo en la cara amigo ya estoy empezando a pegar bueno ya pego desde hace rato pero creo que es cuando en verdad te empieza a ser útil ya Zion en este minuto de la partida ay no pégale bien buena 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 tiramos mid no traigo demoler también a demoler le veo mucha utilidad pero más en top en jungla no creo que lo vayas a aprovechar tanto porque pues estás prácticamente gankeando no estás empujando como loco top ahí está Lurgot solo está Chaco así que tengo que cuidar a mi Twisted Fate por si intenta deletearlo ok Chaco está por por top vete de aquí viene por atrás que buena te ayudo te ayudo te ayudo cerramos el camino no quería aquí no tenía flash intenté flashar sin el flash cuánto daño puede llegar a hacer la torre la R de Zion a las torres no mucho creo le gano el hambre no subestimes a Yasuo esa cosa pega demasiado bueno eso está haciendo el split yo estoy aquí tranquilo pegando creo que van a intentar varón no se adelantaron mucho gente a Yasuo yo le tengo que pegar todo el control ya mismo ya tengo el random para reducir este item no tiene ni idea de lo fuerte que es cuando los enemigos empiezan a armar crítico sobre todo contra composiciones yo diría que es el mejor item de armadura de los mejores junto con Kota que creo que Kota va a ser el siguiente aquí no sé para atrapar a un Yasuo mira sabía que iba a hacer eso es que tiene si le pego ya está si le pegaba la Q pero necesito o sea la manera de ganarle no en serio no estaba el clon aquí maldita sea es el clon pero igual me llevo las cajitas amigo o sea lo que me llevo el oro ya está farmeé mínimo oye el escudo que me saltó fue demasiado te lo farmeas asistencia creo que no no tiene R así que no la va a matar pero el Nasus está tirando todo así que bien va a comprarme la Hidre Titánica gente que buena un dragón gente para alma y tenemos el juego hecho o sea la partida ya controlada vete ahí vamos a dragón 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 no puedo comprar nada más gente me falta poco para la Hidre Titánica ya después de Hidre Titánica tal vez sea prudente armarme no sé es que si me estoy armando tanque pero en verdad la combinación de objetos y la build que llevo con la runa o sea las runas y la combinación de objetos en esta build es como que un poco combinas lo mejor de ambos mundos un poco tanque pero si haces daño tampoco eres un papel priorizar el dragón gente priorizar el dragón el maldito dragón antes que cualquier cosa creo que no voy a poder hacerlo ayúdame 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 tengo la baratija roja ay no si me lo roba Chaco voy a estar feo necesitamos el alma aquí está Chaco pégala Chaco primero ya está me voy adiós ya listo alma de dragón para mi equipo gente hice mi trabajo de buen jungla priorizar los dragones con un Nasus debería ser un GG ya esto además con Sion pues se regenera un montón de vida me da demasiada regeneración yo creo que es el dragón que más impacto tiene en la partida de todos el de los océanos y el infernal el de los vientos pues te da velocidad de movimiento con la R pero no tanta y el de la tierra es un escudo pero ese escudo en late game no es tan significativo como porque bueno por ejemplo un carry con el escudo de montaña no hace mucho pero en cambio oh dios bien voy eh desierro el camino ven ven para acá desierro no se va a ir a base pégale mami ¿para dónde tiro eso? yo tanqueo yo tanqueo yo tanqueo yo tanqueo bien podemos tirar ya tiramos creo que Shaco se tiltió porque no lo veo o estará escondido por ahí pero bueno gente Sion jungla pick funciona hay que admitirlo es un pick decente y pues nada más hasta aquí el video de hoy no olvides dejar un like suscribirte y nos vemos hasta la próxima chao